Amor 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 No he sabido encontrar el momento justo Pues con el frío de la noche no estaba a gusto Moto ponga un globo de bayonesa y un café Que a la señorita la invita a ver si Y los alondas nos ofreman sin gran interés El camarero está leyendo el ars con avidez Parece en lugares tan gratos para conversar No hay como el calor del amor en un mar Amor Aunque a estas horas ya no estoy muy entero Así llegó el momento de decirlo No hay como el calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar El calor del amor en un bar El calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar